Música ¿San chaleces? ¿Cómo va? Música Güey Ahí termina, justo con este cúlo va a ser, pú Ahí termina la güey Ahí pon la patria Ah, la paramos, la paradito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¿Qué más vas a hacer, señor? ¿Te queréis, viste? ¡No, que pasa que tenemos que sacar el juez en combustible! ¡No, pues ya tenemos! ¡Estaremos todos juntos! Vamos con el tema de... ¿Qué querías avanzar aquí estos temas? No sé, terminamos y ya estábamos Ya, veamos los temas... Ya, pero veamos el tema más complicado Veamos los temas más complicados que tenemos ¿Cuál es el tema más complicado que tenemos? El a finalizar este tema Pero si este tema ya está claro ¿Cómo? ¿Hasta es claro? Sí, pero la finalizar... Nosotros tendríamos que practicar ahí Tendríamos que practicar ahí Para que el agua se quede Muy bien Sacamos la última parte Y terminamos con la hueá, así nos sale todo el cuello La última parte Echa Para yle mano Las gallinas no La gallina no En el delante le hiciste 3 No, ahora 3 Juan Si en el delante tú le hiciste 3 Voten por mí, voten por mí Ya sabéis que más, mirá, acá vamos a una hua Esta semana escucha el tema y lo practicáis Y lo tocamos cuando lo detallemos Pero puta quejáis con que yo te diga 3 o 4 o 5 Agámoslo como lo haces el disco Si no la van a salir nunca En el delante En el delante, en el delante Sí, pelé, pelé En el delante En el delante, en el delante Ya haremos 3 Danilo, Danilo A la tercera Tú en vez de que echamos todo, tú hacías rodones ¿Eso es todo? Sí, pero en el delante En el delante hicieron Esta va 3 veces Y después Dos coros y ahí viene la hua Dos coros y ahí viene la hua Dos coros, dos coros Dos coros Dos coros Un, dos, tres Dos coros Dos coros Dos coros y ahí viene la hua Dos coros y ahí viene la hua ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!